o la vez como andamos chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy chicos vamos a hablar un poquito del estado actual de armovil pero antes de entrar en pleno en detalles tenemos que hablar un poco también del recorrido que ha tenido armovil durante todos estos años como ustedes saben el juego fue lanzado el 13 de junio por allá del año 2018 y debemos reconocer que el juego casi nació muerto así es para los teléfonos de gama alta de ese entonces ni siquiera el juego lo podían jugar decentemente y aunque tú pienses que todos los problemas que tiene armovil el día de hoy fueron porque a lo mejor no lo corrigieron no lo pudieron arreglar sino que el juego lo hicieron tan mal que hasta el día de hoy no lo pueden optimizar correctamente de hecho todos pensábamos que el juego lo iban a cancelar o lo iban a borrar después de dos o tres meses porque el juego en serio por allá del año 2018 salió súper pero súper mal si hoy en día tú piensas el juego que está mal que que está lleno de boots errores etcétera por allá del año 2018 amigo créeme casi nadie lo podía jugar y claro will car a ver toda esta presión obligaba a grove string games que fue la encargada de hacer este juego a sacar pequeñas actualizaciones cada semana así es con corrección de boots tratar de optimizarlo lo más posible para que por lo menos los teléfonos de gama alta de ese entonces lo puedan jugar pero obviamente era un juego bastante malo que para nada estaba a la altura de lo que nosotros nos esperamos de hecho nos lanzaron solamente el mapa de te island y solamente unos pocos dinos claro nosotros al ver todo esto decía más bueno a removil parece prácticamente art light un juego completamente recortado sin prácticamente características buenas nada que ofrecer y obviamente fue una excepción por allá del año 2018 y básicamente al ver toda esta presión grove string game se puso manos a la obra y básicamente nos trajo la versión que tenemos actualmente que es la versión 2.0 de ar móvil que fue lanzada el 17 de junio del año 2019 prácticamente un año después de haber lanzado el juego y que gracias a esta versión realmente se corrigieron bastantes problemas del mismo pero agregó características únicas características que realmente lo hacen diferente a comparados de otros art como art de pc etcétera y estamos hablando prácticamente de los dinosauries de las dungeon o mazmorras que gracias a esto el juego actualmente lo sigue jugando la gente porque le encantó estas novedades características que lo vuelven un juego completamente único y ya no parecía un juego recortado un juego light un juego incompleto que hoy en día a lo mejor tú quieres más dinos quieres más mapas pero lo que tenemos actualmente no lo tiene otro art por lo tanto es un juego en cierta forma decente y que gracias a esa versión aunque el juego hoy en día sigue siendo un juego bastante mal optimizado porque como les repito el juego fue creado bastante pero bastante mal y aunque hagan lo que hagan aunque saquen una versión 3.0 el juego siempre va a estar así de súper mal optimizado la verdad que gracias a ese tipo de mejoras y contenido extra por así decirlo el juego actualmente bueno tiene una pequeña comunidad que lo respalda y que realmente hoy en día te dan ganas de querer volver a jugar el juego porque una pesar de todo armóvil chicos hay que emitirlo que sin ningún tipo de dudas es uno de los mejores juegos de supervivencia que puedes encontrar para móvil y esto no cabe la duda alguna la verdad que es un gran juego pero a partir de obviamente esa versión 2.0 el juego ya no fueron sacando más actualizaciones importantes si trataron de meter actualizaciones de corrección de borre de errores debuts de optimización agregaron los drops agregaron pases etcétera pero de ahí en fuera ya no agregaron mucho más contenido como tal porque porque ya no podían chicos ustedes porque creen que el ar móvil no tiene más mapas no porque grow stream games no haya querido supuestamente el plan era agregar absolutamente todos los mapas todos los dinos etcétera pero el juego fue creado tan mal que no lo pudieron hacer porque simplemente el juego se iba a romper vale si actualmente grow stream games quisiera agregar más mapas no lo puede hacer simplemente porque el juego como tal no salió bien y porque creen que van a sacar un nuevo armóvil simplemente porque éste ya no tiene arreglo ya no tiene solución pero una pesar de todo el armóvil actual chicos sigue generando bastante dinero por eso están sacando un nuevo juego como tal por lo cual está pero muy pero muy bien lamentablemente por el mal trabajo que hizo grow stream game chicos actualmente no podemos ver más dinos en armóvil no podemos ver más mapas no podemos ver mucho más contenido y por lo tanto durante todos estos años ya grow stream games ha abandonado muchísimo este proyecto porque al final de cuentas ya no pueden hacer más simplemente pueden sacar una pequeña actualización como tal de de corrección de errores de una pequeña estabilidad etcétera pero ya en fuera ya no van a sacar contenido porque simplemente ya no pueden hacerlo y hablando ahora si ya un poquito del estado actual de armóvil debo admitir que el juego está muy pero muy mal como ustedes saben hace apenas una semana y media volvió a estar a la play store o sea así de mal está el juego lo sacaron de la play store porque ya no cumplía los requisitos con google play y básicamente se tardaron tres meses para poder arreglar ese tipo de problema y volverlo a poner en la tienda de aplicaciones play store así de mal está el juego y eso nada más estoy hablando del juego como tal porque si hablo de los cats que hay en el juego bueno prácticamente ya lo vuelve un juego bastante bastante mal que yo podría decir que ya armóvil está muriendo de una manera bastante rápida todavía no puedes entrar a un servidor de armóvil ya sea oficial o no oficial sin el riesgo de que un hacker prácticamente te tumbe el servidor te lo arruine y demás factores importantes está tan mal armóvil que prácticamente ya no tenemos soporte del juego como tal si tienes algún problema que a lo mejor estás comprando ámbar estás comprando arqueotipos y no se te refleja la compra etcétera tú ya no puedes reportarlo y que haya solución como tal simplemente te da error y ya está pierdes tu dinero y listo no hay soporte para armóvil chicos ya no hay ya no existe eso vale y los servidores actualmente pues están plagados de hackers de boots de errores etcétera y prácticamente lo vuelve un juego bastante injugable en tema de multijugador lo único decente que tiene armóvil actualmente es un mundo solitario y ya está pero no todo es flores no todo es bonito no al final de cuentas no todos los teléfonos son compatibles actualmente con armóvil si tienes android 12 13 14 posiblemente no puedas jugar armóvil se te puede llegar a cerrar se te puede llegar a crashar y demás factores que lo hacen un juego bastante malo hay que emitirlo armóvil es un juego bastante malo que es uno de los mejores juegos de supervivencia que tenemos sí pero eso no quiere decir que el juego sea muy bueno que digamos hay algunas personas sobre todos los que tienen iphone que el juego les va muy pero muy bien y hay otras personas que tienen bastante suerte que tienen android 13 que tienen android 14 pueden jugar el juego actualmente sin ningún tipo de problemas pero hay otras personas que tienen teléfonos super de gama alta que prácticamente pueden mover cualquier otro juego sin ningún tipo de problemas y el armóvil simplemente no les va les va 10 fps es 15 super mal se les crashea realmente el joya de armóvil chicos ya está muriendo posiblemente ya en el año 2025 armóvil ya no va a estar y por eso group string games actualmente está trabajando en un nuevo armóvil mucha gente piensa que este juego como tal se va a actualizar y van a agregar los mapas los dinos etcétera eso ya no se puede porque simplemente el juego nació muerto lo hicieron tan mal que simplemente ya no pueden agregar más cosas de hecho hay en los archivos de armóvil hay mantis están también una pequeña porción del mapa de score generos a tenían planeado sacar más mapas en este juego pero simplemente ya no lo pudieron hacer por lo mal hecho que está ustedes porque creen que existen las mantis en armóvil era por eso porque iban a agregar más dinos más mapas etcétera pero simplemente ya no lo pudieron hacer y actualmente armóvil se resume en esto en hats 0 soporte super mal optimizado lleno de boots lleno de errores pero aún a pesar de todo esto es un juego bastante bueno si es que tú lo puedes jugar y disfrutar decentemente como es mi caso pero ya en tema de multijugador y demás la verdad pues obviamente si decepciona bastante pero al final de cuentas es lo que hay es lo que tenemos chicos es lo que nos nos entregaron por allá del año 2018 y en cierta forma yo agradezco a grove string games que lo ha intentado arreglar ha intentado arreglar su problema con la versión 2.0 pero al final de cuentas no les dio un súper buen resultado pero bueno que gracias a esa versión actualmente el juego lo siguen jugando porque al final de cuentas aún siguen agregando pases siguen actualizando las mazmorras cada semana en cierta forma si tenemos contenido aunque sea muy poco pero tenemos y básicamente gracias a eso pues el juego sigue estando un poquito activo y básicamente los que están jugando armóvil actualmente son los fieles que jugaron en el año 2018 2019 2020 ya casi no hay jugadores nuevos para armóvil es que quien va a querer jugar un juego así súper mal que no tenga prácticamente multijugador que no tenga soporte que esté pargado de errores quien lo va a querer jugar obviamente muy poca gente solamente a la gente que realmente les encanta el juego y sobre todo que les va bien como tal y básicamente esto ha sido todo chicos espero que les haya encantado este pequeño vídeo del estado actual de armóvil y un pequeño recorrido que tuvo que hacer el juego durante todos estos años gracias a dios este mes de junio sale el nuevo armóvil esperemos que este juego realmente sea bien que salga en buenas condiciones no quiero un juego perfecto obviamente no lo va a ver pero que por lo menos no nazca como armóvil super mal que casi muerto yo espero un juego bastante decente porque realmente no lo merecemos pero ya veremos como grove string games nos sorprende en este mes de junio por lo tanto es lo que tenemos en lo que hay y nos toca jugar de esta manera y nada chicos espero que les haya encantado este pequeño vídeo y ahora sí sin nada más que decir nos vemos chao chao los quiero bendiciones